Apoyar y aprobar proyectos de origen gubernamental y parlamentario fue una de las conclusiones de los encuentros de senadores del Centro Democrático, el Partido Conservador, la U, Mira, Colombia Justa Libres, así y Cambio Radical con el presidente Iván Duque. Durante estos encuentros en la Casa de Nariño con algunas de las bancadas políticas del Senado, el gobierno explicó el Plan Nacional de Desarrollo y escuchó inquietudes de los congresistas. Trabajar en el mejor plan de desarrollo para el país es lo que el partido de gobierno, el Centro Democrático, se comprometió tras su reunión con el presidente de la República, Iván Duque. Todo lo que ha propuesto en metas educativas es un gran aliciente para las nuevas generaciones de colombianos y para los padres de familia de la patria. El Plan de Desarrollo es un plan ambicioso que tiene como gran propósito generar empleo en Colombia, un millón seiscientos mil nuevos puestos de trabajo, reducir en menos del 8% la tasa de desempleo en Colombia. Otras bancadas que se reunieron con el presidente en la Casa de Nariño, como ASI, Colombia Justa y Libre y Mira, se unieron al respaldo de Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad del Gobierno Nacional. Que podamos regular algunas situaciones de informalidad que se están presentando y que podamos presentar al país una agenda concreta en empleo, que es lo que la gente está pidiendo. Senadores de Cambio Radical, aunque ratificaron su independencia al gobierno, afirmaron que estudiarán y consultarán con sus bases regionales el articulado del Plan de Desarrollo. Es una discusión que se va a dar en los foros que ha establecido el partido, pero acompañamos, por supuesto, esa propuesta del presidente Duque de reducir la pobreza extrema, de sacar a cerca de un millón de quinientos mil colombianos de la pobreza. El Plan Nacional de Desarrollo empezará a ser discutido desde este martes 19 de febrero por las comisiones económicas de Senado y Cámara, tras el llamado a sesiones extra decretado por el presidente de la República.